Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. El presente de Cronos no para de dar la alegría a Fiat y al grupo Estelantis. Disfruta de un éxito comercial indiscutido que lo tuvo todo el 2021 como líder en ventas y con casi 200.000 unidades producidas en la planta de Ferreira en Córdoba, logra abastecer el mercado local y varios países de Latinoamérica. Es el sedán más vendido y las claves de su éxito se da por diferentes razones. Desde su llegada se presentó con un diseño llamativo, con rasgos deportivos, con muy buenas dimensiones para un sedán chico y una buena capacidad de baúl de 525 litros. Es el auto más ancho y alto del segmento. El espacio interior es realmente muy bueno y las modernizaciones recibidas en distintos momentos de su vida comercial han sido importantes para mantener el nivel de ventas a lo largo de los últimos años. Con las opciones puestas en el mercado, Fiat satisface en cuanto al motor, tanto al cliente que busca mayor ahorro en el consumo como a quien quiere un mejor rendimiento. El motor naftero Firefly 1.38 válvulas con 99 caballos y 127 Nm de torque presenta un consumo mixto de 7.6 litros cada 100 kilómetros, mientras que la alternativa del motor y torque 1.8 16 válvulas tiene un consumo promedio de 9.9 litros, pero con una velocidad final de 192 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 9.9 segundos, siendo la opción elegida para quienes necesitan más respuesta en su andar. Entre el confort y la seguridad tenemos elementos destacados. Cuenta con faros antiniebla delanteros, luces diurnas, llantas de aleación, pantalla multimedia touch de hasta 7 pulgadas, volante multifunción regulable en altura y profundidad, climatizador para las versiones de alta gama, control de velocidad crucero, computador a bordo, dirección asistida eléctricamente, espejos retrovisores eléctricos, encendidos sin llave y sensores de lluvia y crezpular. A esto se le suma, en cuanto a seguridad, el control eléctrico de estabilidad, control de tracción, inmovilizador de motor Fiat Coat y sensores de estacionamiento traseros. Tiene sistema de asistencia al arranque en pendiente, sistema de frenos ABS más EBO, sistema de monitoreo de presión de neumáticos y sistema de sujeción de sillas para niños Isofix. En cuanto a la relación precio-calidad, tenemos uno de los pilares fuertes. Sin duda, es uno de los coches más completos de la línea de los chicos, con precios que van desde los 2.053.000 pesos para el 1.3 Atractive, hasta los 2.850.000 pesos para el Precision 1.8 automático de 6 marchas. Por último, no podemos descartar que el agresivo plan comercial que mostró Fiat con tareas de financiación promocionales y un importante trabajo sobre el plan de ahorro fueron otro de los pilares fundamentales para que Cronos pueda disfrutar de este presente de ensueño.